Gracias por ver el video. El video ha sido realizado por estudiantes del Aula 220 del Módulo Formativo de Integración Social del IES Complutense de Alcalá de Henares, en Madrid. Los objetivos, tanto de la producción audiovisual como del proceso de sensibilización, son conocer, analizar y tomar partido en relación a la realidad que viven las personas que son víctimas del conflicto armado en Colombia, así como crear canales de comunicación e intercambio entre nosotras y los jóvenes colombianos de los Montes de María. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Me voy de villar. Me voy de villar. Me voy de villar. ¿Qué palabras podría definirse como drogas, delincuencia y algo así? Miedo, tráfico y desigualdad. Droga, fútbol y sexo. Pobreza, secuestros y crímenes. Desigualdad, narcotráfico y la tercera cumbia. Dependiendo de la persona que me lo diga, diría que es un país bonito. Narcotráfico, guerrilla y droga. Tráfico de menores y pobreza. Narcotráfico, trata de blancas y delincuencia. Delincuencia, droga, pobreza y que no se llevan a cabo los derechos de las personas. Yo lo definiría como que no hay libertad de expresión, la droga y el asentismo de los niños en el colegio y en las cosas de ocio que tengan los niños aquí. Yo creo que un pensamiento generalizado que se podría tener de cómoda podría ser la violencia, el sufrimiento y la pasión. El café colombiano, que dicen que es muy bueno. Yo he probado un poco, pero no sé si de allí o de ahí. Y luego el trabajo rural, que es muy campesino, es muy rural. No hay mucha... Y luego la expresión, la expresividad. Pero la expresividad lo he puesto yo ahora que lo estoy aprendiendo. No sé si mi familia pensará que es un expresivo. Corrupción, cocaína y de personas que conozco aquí, que son de Colombia, pues refugio. Bueno, para mí es García Márquez, discolombiano. ¡Ay, por nada! Sacrida y justicia, ¿no? Desigualdad, pobreza, mucha gran fauna y vegetación, mucha riqueza y una vez he hecho la palabra, conflicto armado. Conflicto armado. Igual voy a reproducir una, yo creo que una sería corrupción, otra sería montañas, naturaleza y otra me quedo en el café. Y bueno, un amigo me dijo una vez que había buena fiesta, que el gron o el whisky también era muy bueno. Y no sé, y la tercera... El tabaco. El tabaco. Yo quiero decir una cosa que nos ha dicho, que es muy importante. La sacrilatina que tienen allí las mujeres para bailar, bueno, y los hombres, pero que es muy importante, muy importante. Sí, lo andamos a... Eso no me lo pasamos. Y cumbia es un tipo de baile. Yo digo en general. El objetivo es que, mediante un proceso de sensibilización, transformemos ese ideario inicial en otro que, a partir del acceso y análisis de información alternativa, nos ofrezca la posibilidad de tener una visión personal, crítica y más cercana a la realidad de Colombia en general y de los Montes de María en particular. Y luego, finalizando el 70, aparece el narcotráfico, ya las guerrillas habían aparecido en el 30, luego aparecen en el 90 y algo los paramilitares. Colombia estaba en conflicto desde la independencia. Vivo enamorado de los paisajes, de los ríos, del niño, de todo eso que tiene Colombia por dentro, pero que no lo sacan los medios de comunicación. ¿Alguno de ustedes saben qué es un raspachín? No. ¿Nunca han escuchado qué es un raspachín? No. Perdóneme que me sienta acá, pero se me ponen también. Bueno, el niño raspachín, ¿no? El niño raspachín es un niño que, desde los 7 años, 6 muchos, 7 años están trabajando en todo el conglomerado de lo que es el cuento del narcotráfico. De base. O sea, ese primer soporte narcotráfico que parece ser sencillo, es difícil, pero que también mueve muchísimas cosas sociales. Me refiero a un niño raspachín. El niño raspachín es aquel que recoge la hoja de poca. Para Colombia y para este, digamos, ese imaginario que hay en diferentes países y en España sobre, no sé, Colombia más relacionado con la guerra, Colombia más relacionado con el narcotráfico. Y los jóvenes también, esa visión que existe sobre la juventud en Colombia para el proceso de visibilizar un poco la situación de las víctimas del conflicto, pero también la situación de las organizaciones. Es clave estos procesos de intercambio, estos procesos de acercamiento entre la comunidad española o jóvenes españoles y los jóvenes de Colombia, porque es la posibilidad de mirarse uno al otro, la posibilidad de pensarse y de poder, no sé, romper esos estereotipos que hay en cada uno. Porque incluso de acá, de mismo, los jóvenes colombianos también hay unos pensamientos con relación a España, a los jóvenes de España, pues que es interesante poder acercarlo. Así como el mundo de María y esas experiencias de comunicación, en el sur lo hay, en el oriente lo hay, en el occidente lo hay, en todo Colombia lo hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los jóvenes de España y los jóvenes de Colombia ha permitido romper y ver mucho más allá de la guerra y mucho más allá a Colombia del narcotráfico y reconocer que hay todo un universo de resistencia y de organización desde los jóvenes que es necesario visibilizar. La idea de grabar el vídeo surgió de todo el grupo y nos ha permitido mostrar a la gente de los Montes de María, como desde aquí podemos generar también nuestros propios procesos de sensibilización, a partir de la realidad que ellas mismas nos han mostrado. A través de sus propias experiencias, sus propias experiencias, sus propias experiencias, sus propuestas de transformación. Un tipo está en su cama, se levanta, pierda todo en un rollo de primeros planos y demás y se ve como tiene una vida muy armónica, muy programada, se levanta, va al baño, se pilla los dientes. Una rutina, una rutina, una rutina, bueno, diarias, ¿no? Y todo muy en formato compra, toda la facilidad, ¿no? La metáfora. Y bueno, ver a este tipo nunca se le ve la cara, realmente, se ve cómo sale a la calle, comienza a pasear, todo esto se va viendo por detrás, todo lo demás se ve un poco desenfocado, se ve de fondo un kiosco, al acercarse al kiosco se ve todo, bueno, todo un plan conflicto colombiano, lleno repleto, un conflicto en Colombia, por aquí, bueno, ya sabéis. Y bueno, este personaje se acerca al kiosco y pide un marcador deportivo, pide un periódico de finanzas, de bolsa, correcto, vale, igual, realmente. Y al dárselo, al dárselo se le ve un plano ya por fin de la cara del tipo en la que lleva unas gafas de ciego y un bastón alejándose y todo lo que ya se ve todo más, ya se ve todo enfocado, toda la gente que pasa con maletines, con móviles, pero todos con gafas y con bastón. Se va alejando prácticamente eso. Pero ¿cuál es tu motivo? ¿Se compone la impresión que hay de ti? ¿Cuál es tu motivo? Bueno, la intuición es hacer un poco una crítica satírica social a nuestra era de la información, de eso que presumimos, de tener información y que no podemos, y dar un poco de sensibilización a, bueno, a qué bueno, de esta sociedad, para empezar. Humildad. Es especialmente importante visibilizar, tanto en Colombia como en el ámbito internacional, las consecuencias que el conflicto armado tiene sobre la población civil. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta! ¡Vamos allá! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vale! He aprendido que las personas de Colombia luchan con fuerza por la igualdad porque seamos de donde seamos, por el hecho de ser personas, todos luchamos por ser felices por enseñarnos al mundo vuestro sacrificio, que es resultado de la valentía y es digno de admiración Rompiendo los tópicos nos habéis dado una lección de humildad que nos ha hecho ver que en Colombia también existe la diversión a la que habéis llegado a través de la creatividad Por el mensaje de humanidad que nos habéis transmitido valoramos el coraje y la iniciativa que sale de vuestro interior La gente de Montes de María serán reconocidos por su espíritu de lucha ante la adversidad por su afán de superación y esfuerzo por la defensa de su identidad cultural y de su país y por la fuerza y la energía con la que gritan en nombre de la paz y de la libertad ¡A la energía! 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 Gracias.